Se llama el taquicardio pariente, de Jalisco, de Campeonés, Camacito Hola por mi amiga Betty, para Licefra que andan pisteando, amanecida Que bueno que se hizo noche, para empezar la loquera Vayan trayendo los botes, para agarrar la borrachera También tráiganse unas tontas, para gozarlas de adeveras Que no falte el aditivo, saben que soy cocaína La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, líquidos como las piedras Con los ojos bien volteados, y la mirada desviada Quiero ponerme bien guay, no bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que hago Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando Me siento muy alterado, siento estarme acalambrando Sé tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando Ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más lana Tráiganse unas patasosas, para seguirle hasta mañana Quiero hacerme una alineosa, como hacía Tony Montana Películas yo no tengo, yo no soy actor de vista Pero que hay cueros de rana Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando Me siento bien alterado, siento estarme acalambrando Sé tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos se engarrotaron, rígidos como las piedras Con ti la mirada desviada Quiero ponerme bien guay, no bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que hago Quiero amanecer lo que hago ¡Gracias! ¡Gracias!